BMW iVisions Dynamics es el nuevo proyecto de BMW, un prototipo que posiblemente arroje luz sobre el nuevo modelo que el fabricante alemán ya ha anunciado que tiene previsto producir, el i4. En todo caso, un modelo que no llegará a ser realidad hasta el año 2021, justo después del aterrizaje del iX3. El i4 sería un vehículo coupé basado tecnológicamente en el i3 que montará la quinta generación del sistema eléctrico de BMW. Su plataforma, en cambio, estará basada en el Serie 4 Gran Coupé, una carrocería, por tanto, de cuatro puertas con tecnología 100% eléctrica que ofrecerá una autonomía de 600 kilómetros. Contará con una batería de iones de litio de alta capacidad que le permitirá ponerse de 0 a 100 en tan solo 4 segundos, alcanzando una velocidad máxima de más de 200 kilómetros por hora. Situado entre el BMW i3 y el BMW i8, el i4 pretende posicionarse entre las mejores berlinas eléctricas de lujo del mercado y contribuir significativamente a la ofensiva del Grupo Bávaro en materia de electrificación.